¿Qué tal seguidores de Resiliencia Educativa? Les traigo el cartucho 44 Rusia. El punto 44 Rusia es un miembro de la segunda y última generación de cartuchos de revólver de fuego central y pólvora negra. Lo desarrolló la empresa SIW en el año 1870 para un pedido realizado por el SAR de Rusia. Es el resultado de algunas modificaciones realizadas sobre el punto 44 SIW americano. Estos revólveres de segunda generación ya eran de acero por lo que soportaban presiones mucho mayores que los antiguos de hierro. Sus medidas son en su base 12.90 mm, en su camisa 24.36 mm y con una longitud total de 32.92 mm. El siguiente cartucho es el 7.63 Mauser PPU. Es un cartucho de pistola. Fue la munición original de la Mauser C96. Mauser es confundido a veces con el 7.65 por 21 mm para velo. Punto 30 Nube. Otro cartucho de pistola abotellado. Entre las armas y recamaradas para el cartucho 7.63 mm Mauser estaba la Mauser C96 con sus variantes y copias. La Astra modelo 900 y sus variantes, así como los subfusiles anteriores a la zona de la mañana, como el SIG modelo 1920 exportado a China y Japón. Sus medidas son en su base 9.85 mm y en su camisa 24.92 mm con una longitud total de 33.45 mm. Nos vemos en la próxima.